Agosto nos regalará una super luna y esto es todo lo que debes saber para ver todo su esplendor. Se acerca el fin de año y los cosmos lo saben, por ello nos regalan un último espectáculo lunar, la noche del 12 de agosto. Recuerda alzar tu mirada al cielo para disfrutar de la luna de Esturión, la última que podrás disfrutar de este 2022. Según el calendario astronómico de la NASA, la última luna llegará la noche del 10 de agosto durante horas de la madrugada, pero el día 12 a la 1.35 de la mañana será cuando alcance su punto más cercano a la Tierra, razón por la que estará más grande y brillante que nunca. Dicha luna es bautizada como luna de esturión por una antigua tradición colonialista en el norte de América, que hace referencia a la casa de peces conocidos como esturiones, que habita en sus grandes lagos. Cabe destacar que tal fenómeno coincide con las Perseidas, la cual conforma una de las cuatro principales lluvias de estrellas del 2022. El comienzo de esta está programada para el miércoles 10 de agosto desde las 9.30 pm, pero su mayor esplendor lo obtendrá el día 12 hasta bien entrada la noche y las primeras horas de la mañana. La misma ha tenido otros nombres como Flying Up Moon por estar relacionada al momento donde los pájaros jóvenes aprenden a volar, así como luna del maíz o luna del arroz en referencia a la cosecha de este cultivo. Y luna roja debido a que la atmósfera retractan parte de la luz solar. Si quieres conocer esta noticia completa, te dejo el enlace en la descripción de este video. Dime en los comentarios con quién verás esta super luna. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de futuros videos. Esto es Internet Paso a Paso.